Ahora sí, estamos todo bien, pues adelante, vamos a avanzar con esta actividad de estudio metafísico. Muy interesante es ver la enseñanza de Emmet Fox. Emmet Fox es el padre de la metafísica moderna, es, digámoslo así, quien acuñó el término metafísica. Hay gente que dice que hace metafísica, pero no tiene nada que ver con metafísica, porque tendría que haber por lo menos leído a Emmet Fox. Y Emmet Fox se encarga de enseñarnos que todo es mente y que todo tiene que ver con la realización de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros asuntos, y eso es de lo que se trata todo este show. Si nosotros trabajáramos con esa presencia, entendiéndola, observándola cada vez más, pues vamos a adelantar de un modo superior. Justamente, bueno, todo esto se denomina un estudio que hace Emmet Fox, que se llama Dios y el yo soy. El yo soy es justamente el nombre de Dios en el ser humano. Y justamente nosotros tenemos que observar que Dios es todo el sistema que nos abarca. Todo el conjunto de pensamientos, sentimientos, todo lo que tú puedas pensar, sentir, ver, interactuar, todo lo que te envuelve, la totalidad de tu mundo, eso es Dios, hasta donde llegue con todo lo que cabe allí. Entonces veríamos que hay una situación muy interesante. Cada persona tiene una conciencia divina o una conciencia de Dios distinta, porque cada quien lo ve desde su trinchera. Tendríamos que ver y conocer un poquito más para adentrarnos y ahondar en estos fundamentos. Muy interesante saber que Dios es principio. Un principio nunca cambia. No importa si le caes bien, qué raza, credo, en qué creas, al principio no le importa, el principio se cumple todo el tiempo. El sol sigue el principio y todos los días sale, gira alrededor, la tierra alrededor del sol y el sol sigue saliendo para cada uno de nosotros. Es un principio universal que se cumple siempre. Así también en nuestra vida nosotros necesitamos comprender este principio. Si me ayudan a leer, por favor, ¿qué es un principio? Es una ley que se cumple para todo el universo, en todas partes, en cualquier momento y es inalterable. Cuando una persona aprende a vivir de acuerdo a los principios, entonces comprende que hay leyes con las cuales se rige la vida. La vida, digamoslo así, tiene reglas. Y son esos principios y cumpliendo esos principios, pues la vida sale bien. Es conocer el juego de la vida. Hay personas que creen en el azar y el asunto no está mal ni bien. Solamente que creer en el azar te pone tu vida en azar. O sea, que te puede pasar tanto lo bueno como lo malo. Y por ley de mentalismo, si crees en el bien, si crees en la causa y el efecto, entonces solamente te puede pasar lo que tú crees y estableces en tu mente. Todo el tiempo nosotros estamos pensando cosas. Tendríamos que observar que esas cosas siempre sean positivas y que siempre estemos nosotros en ese ámbito de conciencia. Los principios, en este caso el principio de mentalismo, siempre buscan la armonía universal. ¿Qué es lo que pasa? Que si una persona tiene un pensamiento negativo, le ocurre algo negativo para que se dé cuenta que tiene un pensamiento erróneo respecto a la vida, a la creación. Y es así como el ser humano va regresando al buen camino. Dices, ah, no quiero eso en mi vida. Entonces empiezas a cambiar. El asunto humano es que a veces se quedan trabados allí y siguen repite y repite y repite y repite. Como dice la canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Pues estás viendo y no ves. Tienes que cambiar la otra mejilla. Tienes que cambiar tu pensamiento al respecto. Si creías que la vida era cruel y demás, cambias tu pensamiento y crees que la vida es buena, bondadosa, quiere lo mejor para ti, te quiere traer fortuna, salud, dinero, amor. Buenas amistades. Buenas amistades. Inteligencia, belleza. Sabiduría. Todo lo bueno. Tú piensa así y por ley, porque es un principio mental, no importa quién seas, qué edad tengas, se te va a cumplir así. Tú piensa que todo el mundo quiere estar contigo. Todo el mundo quiere comprarte algo. Todo el mundo quiere contratarte. Todo el mundo quiere. Todo el mundo te quiere. Todo el mundo te quiere. Y puedes decretarlo así. Todo el mundo me quiere. ¿Cómo es? Todo el mundo me quiere. Todo el mundo quiere que yo tenga éxito. ¿Cómo es? Todo el mundo quiere que yo tenga éxito. Gracias padre. Te pones así. Tú simplemente lo tienes que creer. Y ya. No tienes que hacer más, porque ese principio se cumple siempre. Principio de mentalismo. Todo lo que tú crees de Dios, lo crees de la vida, y eso se te manifiesta. Entonces no hay cosas que vengan nada más. Porque sí, es porque en el fondo, en el inconsciente, hay un pensamiento de ese tipo que tendríamos que observar. Donde se deja que esos principios actúen, se expresa la belleza. Si nosotros dejáramos y nos quedáramos quietecitos, como dicen las escrituras, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Que el yo soy se expresa. Que no tienes que hacer nada para que ese yo soy se exprese, porque expresa la armonía universal. Entonces, nos manifestaríamos siempre como una rosa bella en armonía. Entonces, nosotros tendríamos que ver que Dios es el principio de la armonía perfecta. O sea, ese principio siempre te va a llevar a la armonía. Hay algunas personas que llegan a la armonía a través del conflicto. Se enfrentan con un pensamiento que tuvieron. Les ocasiona un conflicto. Y con base en eso, se armonizan. Esas situaciones que nos hacen regresar a Dios, dice Emmet Fox, que son muy buenas. Porque en el fondo, pues, trajeron todo el prodigio y todo el bien. Entonces, nosotros tendríamos que ver que nosotros somos el producto de todas las causas y todos los principios con los cuales hemos trabajado. Si no hemos trabajado con los principios, podemos empezar a hacerlo y hacernos dueños de nuestra propia situación. Esto, en realidad, siempre ha sido así. Nunca hemos dependido de una fuerza externa o de alguien más o nada por el estilo. Solamente dependemos de nosotros y de nuestra propia conciencia y nuestro propio entendimiento de los principios. Entonces, ¿cuál es el gran asunto aquí? La oración es la forma en que el ser humano se sintoniza con el principio universal. Porque nosotros todo el tiempo estamos orando. O sea, todo el tiempo tenemos una narrativa en nuestros pensamientos. Son más de 600 mil palabras al día que vienen. Dice que toda oración hacia Dios es respondida. Todas, aunque no sea lo que hayas pedido. Es decir, puede que pidas algo y te envíe otra cosa, pero es para ti perfecto, aunque no era lo que tú deseabas. Pero eso es perfecto para ti. Es que el asunto es ese. Dice el Maestro Jesús, no resistáis al mal. O sea, una persona que tiene pensamientos negativos, el gran asunto es que no es que Dios se lo mande. Dios no manda nada. Esa persona está en... Eso que le ha de venir está en correspondencia con su pensamiento. Entonces, se cumple el principio, que esa persona cree que es algo discordante de la vida, y entonces se le cumple. Entonces, Dios de lo que se encarga es del principio de que cada quien tenga lo que le corresponde por derecho de conciencia. Pero Dios no manda las cosas. El bien es Dios mismo, el que se entrega. Pero si una persona pide el mal, Dios no puede interferir, digamos, a menos que esa persona pida el perdón, la transmutación, que se le borren esos pensamientos de su vida. Entonces, con la oración científica, nosotros lo que vamos a hacer es sintonizarnos con ese principio universal y pedir correctamente. Por eso se hace en armonía para todo el mundo. Que no le haga daño a nadie. Bajo la gracia. Que si algo me faltó, se me acomode, ¿verdad? De acuerdo con la voluntad divina, que sea todo bondad. De manera perfecta. Y si está en ley, de acuerdo con este principio, que se me manifieste así. Porque el ser humano siempre mete la mano humana, por así decirlo. Y tiene sesgos de egoísmo, de separación, de pensamientos erróneos. Donde dice, ah, yo quiero esto para mí, pero no para tal. Entonces, eso se cancela con en armonía para todo el mundo. Entonces, ya. No puedes ser egoísta. Así es. Gracias, padre, porque es para mí y para todo el mundo. Lo que pido para mí, lo pido para mi hermano. Exactamente. Entonces, la oración científica es el modo correcto de pedir de acuerdo al principio. De que no tengamos ningún sesgo. Hacemos la oración de manera perfecta y nos armonizamos con la ley del ser para que se exprese nuestra propia naturaleza. ¿Les gusta esto? Sí. Muy importante saber orar de manera correcta, positiva. Recuerden ustedes que estamos en el tiempo de la oración afirmativa. En este caso, se denomina decreto. Un decreto es el reconocimiento de la presencia de Dios dentro de ti y, por tanto, es una afirmación de poder que se cumple en bien para ti y para todos. Así es. Ya va con los componentes de la oración científica y, por supuesto, todos estos sitios, por supuesto, de belleza, ¿verdad? Acá, muy cerquita, tienen a Narnia. Ah, sí. Por si se preguntaba alguien dónde está Narnia, pues está aquí en Culiacán. Sí. ¿Pueden venir entrando al ropero? Y salen, ¿verdad? Ya en Narnia. Está muy bonito. ¿Verdad? Entonces, todos esos lugares se expresan en principio y en armonía divina. Nuestra vida también se tiene que expresar así. Nosotros vinimos acá a hacer que nuestra vida se exprese en armonía. Y si aún no se expresa así, ora científicamente. Un estudiante me decía, es que me ofrecieron un trabajo extra y me van a pagar muy bien. Solamente que me tengo que hacer un viaje de fin de semana. Pero tengo miedo de que mi jefe en la empresa donde estoy de horario fijo me vaya a reclamar, me vaya a decir y casi, casi me dijo todo lo que el jefe le iba a decir. Que es lo... Digámoslo así, está allí la parte humana. Tanto del jefe como de creer en el jefe como... ¿Cómo se le puede decir? Que no comprende cosas. ¿No? Que no comprende que a lo mejor este estudiante puede ganarse una lana extra haciendo eso. Que no va a dejar el trabajo, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, rápidamente le dije, haz la oración científica. Y entonces, en armonía para todo el mundo. De acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta, que yo pueda ir a ese trabajo. Gracias, Padre, que así es. Y todos los obstáculos se le cayeron. El jefe estuvo feliz, contento y todo bien para todos lados. ¿Por qué? Porque siempre estamos a una oración de distancia de que se cumpla lo que nosotros buscamos, siempre y cuando la hagamos en armonía universal. La armonía universal es querer el bien para todos más que querer el bien para uno mismo. Eso, a veces, tenemos que observarlo más y más y más y más conforme vamos adentrándonos en el estudio metafísico. Entonces, se trata de cuánto nos sintonizamos con el principio, con el principio activo y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que este principio se exprese a través de mí y yo quiero que la fe se exprese a través de mí, el amor a través de mí. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Dios es principio, el principio de la armonía perfecta, por lo tanto, la perfecta armonía es la ley del ser. La armonía es donde todo engrana perfectamente, donde te bajas del bus y automáticamente llegó el otro para montarte y subirte y que llegues rápido a todo sitio, donde todos los semáforos se te ponen en verde, donde todo se te acomoda para que tú puedas hacer lo que está en ley. Sí, justamente cuando las personas se salen de esa armonía divina es cuando ocurren los llamados accidentes. Hay sitios donde no debimos estar haciendo lo que estábamos haciendo con las personas que estábamos haciendo del modo en que lo estábamos haciendo. Eso nos salimos de la armonía y es donde nosotros tenemos que aprender a vivir siempre bajo las leyes de la armonía universal para que todo nos salga fabuloso. Ese diríamos que es que nos sale todo bien. El metafísico no es que todo el tiempo esté feliz, positivo, todo le salga bien, pero el metafísico vive orando, el metafísico vive decretando. Por eso dice que cuando sales de tu casa ve pidiendo el lugar de estacionamiento, cuando sales de tu casa ve pidiendo llegar puntual, que no se te atravese nada ni nadie y para que los ángeles del cielo vayan trabajando delante de ti. Exactamente. El metafísico no puede dejar nada al ahí y se va. El metafísico tiene que prever para que le sea provisto. Prever para proveer. ¿Cómo es? Prever para proveer. Este es justamente el tercer ojo que todos tenemos. Es el ojo de la previsión y de la provisión. Por eso se le llama el ojo todo avisor de Dios y también se le conoce como la divina providencia, donde todo está cubierto. Entonces tú a través de tus ojos, de tu ojo mental te conectas con Dios y le dices Dios ocupo un lugar de estacionamiento en armonía para todos. O sea que todo mundo tenga su lugar de estacionamiento feliz. Ocupo un alimento para mi día de hoy. Gracias Padre que mi mesa está llena y la mesa de todos está llena. Padre ocupo una vacuna gracias Padre que ya la tengo y tú te pones así a trabajar con tu tercer ojo con tu visión interior tu visión espiritual y justamente es ver la verdad donde aún a lo mejor no se ha visto ver el amor donde todavía no ha habido amor ver la fe donde todavía no la ha habido porque tú eres los ojos y eres la conciencia divina tú eres la conciencia superior dentro de ti entonces tú eres el que tiene que ponerte por eso dice orar sin cesar no quiere decir que todo el día de la paz es Dios este Padre nuestro esto el otro quiere decir que todo el tiempo estás tú previendo y proveyéndote a través de tu presencia divina a través de tu conexión interior eso es muy importante no importa en qué momento te encuentres eso ocurre un estudiante me platicaba justamente que su papá estaba muy sorprendido por los resultados de la metafísica y podríamos decir no pues qué bueno la metafísica y le echamos porras la metafísica pero no es la metafísica son los principios que se cumplen para todos aunque esa persona venga o no a las actividades de metafísica si esa persona decreta su dinero en armonía para todo el mundo y demás ese dinero le va a venir y por eso estaba muy contento el papá de este estudiante porque el dinero que ocupaba en el plazo específico pues le vino y entonces pues ya está creyendo cada vez más en metafísica pero recuérdenlo son principios esto quiere decir que no importa a qué a quién le ores a qué iglesia vayas qué edad tengas en qué rancho vivas de qué color sea tu piel esto se cumple para todos igual no es de contentillo a veces hemos creído que no bueno a esa persona le fue bien porque nació en tal lugar o porque tiene estos recursos porque esto porque el otro no los principios a todos nos tratan igual claro que sí tendríamos nosotros que observar esto profundamente para que cada vez nosotros vayamos viviendo más y más con ese principio entonces sí podemos nosotros decretar si les parece bien esto es un decreto muy poderoso para que el principio divino se exprese en nuestra vida y podemos decir el principio divino es el único poder que existe entonces ante el desánimo al respecto de tus oraciones el principio divino es el único poder que existe te estás deprimiendo porque tus oraciones como que no ves por dónde van a llegar el principio divino es el único poder que existe cuando hay prejuicios y malos sentimientos de ti o hacia alguien que tiene hacia ti el principio divino es el único poder que existe cuando parece que hay venganza o despecho el principio divino es el único poder que existe cuando piensas que el jefe no te va a dejar salir a trabajar extra el principio divino es el único poder que existe y tú te pones allí con ese principio 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 dale y dale y dale y dale puro principio divino meditar en el principio divino que eso está para todos y que busca la armonía del mundo a cada momento dudas hasta aquí estudiamos dios y yo soy de medfox y vamos con la inteligencia universal la inteligencia divina justamente vivimos en un universo que se sigue expandiendo mientras estamos aquí charlando que tiene un tamaño infinito que todo ese universo está dotado de luz de rayos de estrellas de cosas maravillosas y nosotros aquí sentados entonces esto funciona de manera inteligente la tierra gira alrededor del sol el sol gira alrededor de la galaxia la galaxia alrededor del universo y todo nada choca con nada pues todo se manifiesta en orden divino con gran inteligencia nuestra vida nuestra vida tiene una gran inteligencia también nuestro cuerpo ustedes saben cuantos procesos están ocurriendo ahora mismo en nuestro cuerpo con trillones de células que tenemos nuestra sangre en nuestra en nuestra respiración en cada órgano en el sistema digestivo en el sistema respiratorio o sea eso por supuesto que hay médicos en los grupos pero aún así a mí me sigue pareciendo un milagro ¿por qué? porque es tanta la inteligencia que tiene el cuerpo que tendríamos que darnos cuenta que hay algo superior el ser humano no puede saber más que sus propios estados mentales justamente hoy le estaba comentando a una hermana que le digo que de hecho nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores porque creemos que siempre estamos en lo correcto en la forma de actuar entonces hasta que alguien o tú mismo con los libros y experiencia y lo que estudias te abre los ojos entonces dice oh estaba en un error o por ejemplo errores ortográficos creías que lo escribías bien y es cierto te das cuenta después que escribías con J que toda la vida lo escribiste mal así es entonces llega tu sabiduría hasta lo que tienes en tu mente exacto esto quiere decir que vivimos en un sistema donde nosotros mismos estamos ciclados por así decirlo o sea que estamos en nuestros mismos pensamientos envueltos entonces justamente como lo dice Candy no podríamos ver con claridad cuál es el principio y cuál es el fin o dónde está el sesgo el error o dónde podemos tener un malentendido la inteligencia divina o la inteligencia superior es abrir la mente a que hay más inteligencia de la que nosotros en este momento podemos concebir o entender es abrir la cabeza verdad para que esas cuestiones en nuestra vida se expresen y allí es donde viene acá todo lo que nos ocurre es interdependiente o sea todo lo que nos ocurre es de acuerdo a lo que ha cabido en nuestra mente hasta el momento si quieres una mayor expresión tendrías que abrir más tu mente a que eso suceda a que se rompa como explica Candy este sentido entonces es justamente adorar amar querer lo superior querer la inteligencia superior que existe sin lugar a dudas que nosotros no la conozcamos no quiere decir que no haya gente que haya llegado a la luna o que haga cuetes para la NASA entonces que no nos quepa en la cabeza no quiere decir que no ocurra ya hay seres humanos que lo han hecho y hay hermandades que justamente se dedican a eso ustedes pueden siempre hablarle a la hermandad de la túnica dorada que son donde se han ido todos los sabios que ustedes han sabido que existen a través de la historia se juntan en una hermandad de sabiduría y de sabios y tú les puedes pedir a ellos sabiduría tú les puedes decir a ellos que alumbren tu discernimiento ¿quieren hacerlo? sí y pueden decirles amada hermandad de la túnica dorada amada hermandad de la túnica dorada trascendentales seres de amor trascendentales seres del amor abracen a todos aquellos abracen a todos aquellos que invocamos lo superior que invocamos lo superior que brille en mi frente que brille en mi frente la estrella del discernimiento la estrella del discernimiento y así sea para todos y así sea para todos gracias padre gracias padre entonces por eso pitágoras es el que establece el término filosofía filos amor sofía sabiduría o sea en realidad el como el el gran lema del sabio es decir yo solo sé que no sé nada porque el asunto no es saber o no es creer que sabemos cosas sino aspirar siempre a saber más a conocer más usualmente es así en la vida no me pregunten por qué pero el que cree que tiene los pelos de la burra en la mano es al que el que la burra ya se le fue para otro lado miren hasta dice que rimara ya me iluminaron los seres de la sabiduría la conciencia a Dios como inteligencia Dios es la inteligencia cuando nosotros hablamos de la inteligencia es otro de los nombres de Dios cuando decimos amor es uno de los nombres de Dios cuando decimos verdad estamos hablando de Dios entonces todos aquellos científicos también están llegando a Dios en uno de sus aspectos que es ciencia inteligencia y cada uno de nosotros cuando nombra y conciencia esos aspectos está entrando en el ámbito divino ya dice acá vivimos en un universo inteligente donde no puede haber desarmonía alguna porque todas las ideas tienen que trabajar juntas para el bien común todas las ideas todos los ámbitos divinos el amor la sabiduría la bondad la fe todo lo superior para el bien común y allí es donde está la inteligencia y el universo trabaja así nosotros tenemos que empezar otra vez a sincronizarnos con la inteligencia que todo en nuestra vida se acomode bien muy importante trabajar en esto dice no debe haber choque ni carencia no debe haber cuestiones negativas para nosotros porque ahí es la demostración o la muestra de que nos hace falta trabajar más la inteligencia o concienciar a Dios como inteligencia dice acá no sobra nada y tampoco faltan partes esenciales si hay inteligencia todo es justo correcto perfecto se acomoda de acuerdo a esa inteligencia está bien completa y perfecta y así es el universo cuando le entendemos o sea que todo haya para todos que todo se acomode que todo el mundo sea feliz podemos leer la inteligencia divina no es un humano magnificado ni tampoco una fuerza ciega como la gravedad o la electricidad o sea no es una persona pero tampoco es solamente una ley que se cumple hay algo más dentro de esa tendencia o dentro de la inteligencia divina y es justamente que el universo tiene vida y es inteligente o sea Dios y todos los seres que le asisten tienen una gran inteligencia cuando tú invocas la inteligencia vienen seres o mensajeros de Dios digamoslo así y te ayudan a que tú entiendas cuando tú invocas la transmutación del perdón vienen seres que trabajan en la llama violeta y ellos son seres como tú y como yo que tienen conciencia inteligencia y ellos vienen y trabajan tu situación y te ayudan a desenvolverla entonces tú no los puedes mirar solamente como una cosa o sea como si fuera un objeto ni tampoco como personalidades que a ver si me atiende a ver si le caigo bien a ver no ellos cumplen con el principio universal pero al mismo tiempo son seres trascendentales que viven dentro de la conciencia divina entonces si ustedes van viendo se requiere un estado de conciencia diríamos que en equilibrio bienaventurado sabio para poder entrar así como cuchillito al medio o en el equilibrio perfecto de esta conciencia de la invocación a Dios y de todo ello entonces siempre hay que reconocer el amor y la paternidad de Dios Dios es el gran creador dice acá Dios tiene todas y cada una de las cualidades de una personalidad excepto sus limitaciones Dios tiene amor sabiduría poder verdad fe son los nombres con los que se les conoce y unos grandes metafísicos dicen son los hijos de Dios el amor es una hija de Dios la fe es un hijo de Dios el poder es otro hijo de Dios entonces todos esos dones divinos son Dios mismo expresado y aparte sin limitación por eso dicen las escrituras todo lo que creas que yo soy yo seré o yo soy el que soy yo soy lo que tú crees que yo soy que es fortísimo porque donde una persona tenga el pensamiento de Dios como una persona ya se acabó el asunto porque puedes creer que es como el cura de tu parroquia y si el cura de tu parroquia se la pasa hablando mal pues tú piensas que Dios es así así fue mucho tiempo ¿verdad? que la gente se iba con esa finta o que castiga exactamente que castiga o que tiene vicios o que tiene situaciones discordantes y Dios no es nada de eso Dios es todo lo superior ilimitadamente entonces mientras nosotros entendamos ese principio y esa inteligencia pues siempre vamos a triunfar siempre nos va a ir bien y tenemos que tener nuestra mente siempre fija en esa a ese ámbito superior todas las estrellas que vemos en el cielo son seres que ya se han vuelto luz son maestros así como hay estrellas en el cielo hay maestros que están listos para ayudar y que ayudan a Dios entonces nuestra visión está limitada por la materia nosotros creemos que estamos aquí solamente los que estamos pero en realidad si pudiéramos ver más allá de lo físico entenderíamos que estamos llenos de seres de luz de amor de fe de cosas lindas de cosas positivas entonces allí entenderíamos más el asunto es no cerrar nuestra mirada no tener sesgos en ese respecto y no hacernos ilusiones de la mente porque también al revés hay personas que se creen mucho porque muchas personas les ven les siguen están con ellos y demás y eso también es ficción entonces creen que por eso pueden humillar a otros hacer que hagan tal o cual cosa y eso por supuesto sabemos que no es real todo es ilusión en este mundo sustancia no tiene alguna dice acá de hecho la biblia dice que sea lo que penséis que yo soy eso será en vosotros esto quiere decir que si le atribuimos a Dios las cualidades de una persona infinita inteligente amorosa omnipotente Dios será exactamente eso para nosotros y por qué nos conviene pensar así de Dios porque si nosotros creemos en Dios él puede hacer todo eso con inteligencia con poder absoluto sin limitaciones ni nada por el estilo entonces ahí es donde viene este gran asunto podemos decretarlo así si quieren podemos decir yo creo que Dios tiene las cualidades infinitas inteligentes amorosas omnipotentes gracias padre gracias padre entonces ahí está verdad a medida que nosotros vamos comprendiendo más y más y meditando más diariamente en todas estas cosas nosotros el Dios que nosotros tenemos en nuestro interior se va a ir incrementando va a ir creciendo 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 hasta que nosotros vamos a poder entender más dice acá una percepción mayor y más adecuada del mismo Dios al que siempre has adorado se te va a brindar porque sólo hay un Dios ese justamente es el principio activo de todo esto dudas hasta aquí no entonces con el doctor emet fox vamos a a orar y a pensar en Dios dice aquí emet fox que orar es pensar en Dios cada vez que tú piensas en sus facultades en su infinitud en la inteligencia en la omnipotencia en el amor en la fe en la salud tú estás orando obviamente lo que pasa es que nosotros tenemos que alinearnos más cada vez más con ese principio infinito con esa causa y para hacerlo hay que conocerlo para orar primero tendríamos que estudiar porque si no nuestra oración se ha quedado cortita ¿por qué? porque no conocemos lo suficiente y nunca lo vamos a conocer lo suficiente pero ese es el principio de adelantar entonces ese contacto divino la oración es justamente el contacto divino que el ser humano necesita y esto es muy bello porque Dios todo el tiempo está estirándose ustedes han visto el cuadro de la creación y Dios todo el tiempo está estirándose con su dedote y aquí está el dedo de Adán o el del ser humano un dedo así apenas con flojera como que sí como que no ¿por qué? porque Dios los rayos de luz el amor la sabiduría el poder la fe todo el tiempo están extendiéndose para llegar a nosotros y nosotros que estamos a una oración de distancia de ello hemos sido canzones para eso y no podemos estar así más nosotros tenemos que activar nuestra oración diariamente hay un texto en Metafísica que se denomina Servicios que es justo el libro de trabajo del Metafísico donde se denominan Servicios porque son decretos dedicados al bien de todos cuando tú oras pero no solamente para pedir por ti sino para todos tú haces un servicio espiritual entonces es muy importante empezar a hacer servicios y en este caso oración la oración en cada persona se le nota en el rostro se le nota en los pensamientos se le nota en sus vivencias al hablar porque a través de la historia se ha dicho que han habido grandes oradores y no es que hablen bonito y demás es que se dedicaban a orar en su interior y eso es de lo que se trata todo este asunto a pensar en Dios y a descubrir más a Dios dentro de ustedes en este caso entonces el gran asunto es hacer el trabajito diario nos requiere un esfuerzo sí pero es un esfuerzo de interior es un toquecito interior es un pensamiento de distancia y aparte tiene satisfacción porque cuando haces la oración y llegas a un lugar donde está concurrido y encuentras estacionamiento dices Dios me escuchó ¿verdad? entonces hay una satisfacción de parte de tuya hacia Dios como gracias padre cuando sanas a una persona cuando llegas a un lugar y hay estacionamiento cuando encuentras el regalo perfecto cuando te alcanza el dinero cuando todo el mundo te sirve te ayuda está contigo te quiere te respeta todas esas cosas que suceden a tu alrededor dices todo lo que me quiere Dios y yo lo quiero igual a él pues porque siempre estás pensando que Dios está contigo y los ángeles del cielo exacto dirían los grandes sabios empezando por Jesús piensa en tu oración en tus decretos en tu tiempo de decretos y de oración que puede ser en cualquier momento Dios no tiene horarios de oficinas para empezar piénsalo como una visita a tu papá o a tu mamá o a quien más quieras así es ¿qué haces en una de esas visitas? te explayas ¿para qué vas a visitar a tu papá o a tu mamá? para abrazarlos para abrazarlos para estar con ellos para confiarles ¿verdad? a Liberty Liberty confiésate aquí por favor para encargarle de los nietos para encargarle de los nietos dice sí también ¿verdad? ahí te encargo mis hijos padres cuando van de viaje tus hijos ¿verdad? exacto y dice la mejor oración es una visita sin esperar nada por el puro gusto de decir ¿sabes qué? papá, mamá les vine a visitar ¿cómo están? ¡tata! y entonces si Dios es inteligencia dice Jesús el Padre ya sabe lo que tú necesitas antes de que tú se lo pidas así es entonces vivir en esa satisfacción que explica Candy es justamente la antesala de la manifestación ¿verdad? entonces gracias Padre porque tú me das lo que tú ya sabes que yo ocupo yo vine aquí nada más a visitarte yo vine aquí nada más a quererte yo vine aquí a pensar en ti en pensar en lo superior de ahí está tu contacto divino con mucho gusto por supuesto también puede ser como para sentirse también puede ser como para sentirse como más vulnerable por decir así ante Dios exactamente porque si tú si nosotros sabemos que hay algo más que nosotros que hay un ser superior una fuerza una inteligencia un amor superior para nosotros nosotros nos ponemos en una actitud de un hijo de decir yo sé que tú sabes yo sé que tú puedes yo sé que tú entiendes y en este caso con gusto ¿verdad? que es el cambio de faceta que tenemos ahora antes las personas porque era una era de Pisces digamos así muy sufriente de decir no soy digno soy un pecador soy esto soy el otro ahora le damos la vuelta y decimos yo sé que tú sabes yo sé que tú eres el poder tú tienes el amor tú tienes la sabiduría y tú me haces a mí victorioso saludable me guías etcétera etcétera entonces sí es una cuestión que llamaríamos en la actualidad sabiduría porque la sabiduría sale del corazón una persona sabia es la persona que sabe que siempre hay alguien que sabe más o hay algo superior y allí es el principio de la sabiduría que vamos a cerrar esta actividad con una oración de sabiduría entonces pues ahí está verdad nuestro contacto con la presencia divina ocurre en nuestra mente no puede ocurrir de otro modo hay personas que se han ido con la finta y han creído que Dios les escucha con talismanes o con cosas físicas o en un lugar específico y Dios no tiene tiempo y espacio que lo limiten Dios se encuentra presente en el momento en que tú decidas hacer ese contacto divino y siempre estás aquí a un pensamiento de distancia simplemente pensar en él reflexionar en él conocer un poco más ya te conecta con ese principio entonces orar es pensar en Dios se necesita tener conocimiento sobre él y hay que conocer sus aspectos verdad amor sabiduría poder verdad fe inteligencia entonces podemos hacer este decreto dice decreto entender y expresar los aspectos de Dios los aspectos de Dios son los hijos de Dios y una persona que se pone disponible para los aspectos de Dios para expresarlos y para vivirlos también se vuelve otro hijo de Dios Jesús sin lugar a dudar era un hijo de Dios con todas las de la ley porque expresó todo lo que Dios podía expresar a través de él y aún más verdad entonces ahí está cuando uno pone su atención en alguno de estos aspectos desarrolla tal cualidad en sí mismo esa es la maravilla de este aspecto si una persona piensa consistentemente en la provisión se vuelve una persona próspera así de sencillo si una persona piensa diariamente en el amor todas las personas le van a querer le van a amar y esa persona va a amar a todos me dirían ¿te cae Román? si me cae ¿te cae que es así? si así de sencillo no tienes que hacer más dice Connie ni que tengas que mover este dedito que es el dedito más chiquito de nuestra de nuestro mano todo eso viene por añadidura cuando se piensa que un aspecto de Dios está en otra persona se desarrolla dicha cualidad en ella tu hermano que a lo mejor se levanta tarde o tu hijo y que te gustaría que estuviera más activo no lo andes sermoneando no lo andes regañando no lo andes poniendo este el el sinaloense para levantarlo piensa en esa persona como una persona activa dinámica próspera responsable y proyectale ese pensamiento justamente visualízalo sano feliz alegre querido etcétera etcétera ahí empiezas tú a darle el patrón divino a esa persona al pensar en Dios como amor uno se vuelve más amoroso y se libera de cierta cantidad de crítica resentimiento y condenación entonces todos los días para estar más tranquilitos pensar en Dios como amor si somos del tipo nerviositos o de pronto no nos hallamos o vemos que hay una cierta situación una cierta tensión alebrestamiento tendencia de algo que no sea positivo hay que pensar y meditar en Dios como paz Dios es paz Dios es paz la paz de Dios se manifiesta en mí yo soy la paz Dios 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 y pura paz dice Medfox pensar en Dios como vida mejora nuestra salud y nos da más energía si andamos cansones cansadones y eso no Dios es vida yo acepto eso y lo manifiesto yo expreso a Dios como vida ¿cómo es? yo expreso a Dios como vida gracias padre ¿verdad? y te pones allí con eso hay que ir reconociendo por supuesto que el cuerpo tiene inteligencia divina entonces la inteligencia divina está en todas nuestras facultades todo el tiempo que estemos acá nunca debemos de pensar que esas facultades se desgastan porque de creerlo así por causa y efecto de nuestro pensamiento también será así no hay que creer que la edad daña las facultades ni la resistencia ni la visión ni la audición ni la dentadura nada de eso no hay que aceptarlo hay que decirle no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie le quito poder y lo conjuro a desaparecer gracias padre no hay que aceptar la ancianidad o la decrepitud o esa cuestión la edad pasa ahí y gracias padre que con los años nos hacemos más sabios pero no hay que creer que con el paso del tiempo se tiene que perder cierta vida al respecto eso es muy importante porque todo es causa y efecto de nuestro pensamiento entonces todo el tiempo tendríamos que ir buscando como ir hacia Dios ir hacia Dios es ir hacia la prosperidad querer prosperar es querer ir hacia Dios querer manifestar más alegría es querer a Dios querer amar más es querer a Dios todo lo superior de nuestra vida es Dios y entonces tú a medida que lo decretas que lo buscas eso está en ley para ti el amor está en ley la sabiduría está en ley la prosperidad está en ley que seas rico está en ley para ti que seas feliz está en ley para ti ponte en caminito y como decimos no te bajas del burrito hasta llegar a Belén tú sigue y sigue y sigue y sigue sigue orando por lo que quieres toda oración es contestada sí ¿por qué? porque es algo positivo es algo en bien es lo que Dios quiere para ti claro que sí ponte para eso tengo una experiencia sí, cuéntanos en una ocasión nos iban a en el trabajo de mi esposo le iban a dar un carro entonces yo quería una una siena entonces en la pandemia se escasearon los carros y no había no había no había esperábamos seis meses no había no había y mis hijas y yo deseábamos ese carro que se abrieran las puertas automáticas que tuviera asientos de piel todo lo pedíamos muy específicamente pero si está en armonía para todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina todos los días esa oración científica el caso es que llegó un carro y se lo ofrecieron a mi esposo y le dijeron hay una Mazda tres filas y yo pues es que no hay no hay amor de la que tú quieres y las niñas quieren no hay sigan orando niñas no pierdan la fe no pierdan la fe y haz de cuenta que cuando vamos en el carro en el carro en la Kia toquen la camioneta le dije ¿se acuerdan cuando orábamos por esta? sí oremos por la que queremos y lo toquen sí mamá sí entonces llegó tuvieron la empresa pagó la camioneta totalmente gracias padre gracias padre pero era la Mazda entonces dije no yo te pedí y mis hijas te lo pidieron me hinqué y le rogué a Dios y le dije no es capricho primero que nada padre no es capricho es un deseo de mi corazón y espero yo que me lo cumpla si está en ley padre pero yo quiero dejar en claro que no es capricho y te agradezco la camioneta que nos van a regalar porque es una bendición y yo te lo agradezco mucho listo entonces una voz me dijo habla a Mochis bueno hablé a Mochis oye me pasa a ventas sí ok oye hablé a los cabos para que si hubiera la posibilidad Mazatlán y los mochis pero la voz me decía los mochis los mochis bueno entonces ya me pasaron a ventas a Mochis Toyota Mochis entonces le dije oye lo que pasa es que la empresa va a comprar la camioneta ok mira me está por llegar una pero ya está apartada porque aquí es todo es apartado pero deja y aguanta a ver que dice el viernes llega y que no sé qué para eso el jueves mi esposo tuvo que pagar la camioneta la Mazda la empresa y entonces le dije él y seguí orando el lunes me marca la muchacha y yo le dije ya sabes que esto lo va a comprar la empresa le dije no está en mis manos pero yo sí la quiero porque dijo se liberó la camioneta todavía la quieres me dijo y yo sí yo sí yo sí la quiero entonces así como se lo dejó en tus manos Dios mío entonces le dije a mi esposo y le dije mi esposo y mi esposo dijo ay no cómo me complicas le dije sabes que la Mazda ya está aquí en Cuyacán para ir a verla no y entonces le dije no no es como una devolución cuando algo no te gusta una prende claro es cierto sí entonces mi esposo habló con la área de compras de la empresa hicieron una transacción a otra persona que también le iban a dar otro carro y entonces la empresa se comunicó a Mochis y la camioneta llegó a la casa al estacionamiento porque directamente a la casa no no la camioneta porque como ya está vendida la traen directamente a tu casa no así la recibes en una agencia ya porque ya está pagada sí sin circular verdad no si la tuvieron que circular de Mochis compramos el seguro de Mochis aquí a Cuyacán entonces lo que les quiero decir a todos es no pierdan la fe hasta ahí se oyó una canción a Dios y la oración la canción que hice es nunca aceptes menos de lo que tu corazón desea bonito gracias padre gracias padre muy interesante verdad el aferramiento a Dios ahí lo vieron verdad en la historia este es así uno no se puede bajar de lo que uno tiene en su interior hasta que eso se cumpla y se cumpla y siempre hay un camino que nosotros no lo veamos no quiere decir que no exista pero tiene que haber esa disposición esa sabiduría si ustedes ven esa inteligencia saber que hay una inteligencia superior actuando cuando algún tipo de problema te sobrevenga trata de concienciar el aspecto principal que representa exactamente el opuesto entonces todo tiene solución en el plano divino muy importante que no lo veamos en el plano humano no importa recuerden que en el plano divino están todas las soluciones ahí está la respuesta ahí está la camioneta ahí está el caminito que va a seguir que no lo veamos no importa hay que abrir digámoslo así el portal de nuestra mente para que se empiece a bajar por ese hoyito esa idea de solución esa manifestación de bien dice acá de este modo desenvolverás el amor para superar el miedo o el enojo la vida para sanar la enfermedad la verdad para poner al descubrir advierto la falsedad y etcétera cada cuestión tiene su cuestión positiva entonces tú tienes que buscar siempre el ámbito positivo ante una enfermedad la salud ante el desamor el amor ante la carencia la provisión el dinero la prosperidad etcétera y tú te pones ha enfocado en esa solución positiva y allí están verdad los atributos de Dios son los elementales y compuestos por ejemplo vamos a ver la conjunción de inteligencia y amor ante la duda Dios está pensando a través de mí ¿cómo podemos decir? Dios está pensando a través de mí si tienes dudas de algo Dios está pensando a través de mí ¿se dirá sí o será así? Dios está pensando a través de mí ¿estar en lo correcto? Dios está pensando a través de mí se te van a venir las ideas al respecto pero es muy importante tocar base divina entonces la sabiduría es el perfecto equilibrio entre inteligencia y amor o sea una persona inteligente tiene amor y por tanto se vuelve un sabio un filósofo filosofía ¿verdad? filos amor sofía sabiduría entonces ahí lo tienen un padre lleno de amor pero carente de inteligencia malcria al niño y lo convierte en una amenaza para sí mismo y para todos a su alrededor o sea mucho amor sin inteligencia daña pura inteligencia sin amor daña tiene que haber ese equilibrio ¿verdad? entre ambos para que esa fórmula se pueda brindar entonces si les parece bien vamos a hacer esta oración por la sabiduría divina podemos decretarla si les parece bien y decir Dios es la sabiduría infinita y esa sabiduría es mía esa sabiduría me dirige y me guía de manera que no puedo cometer más errores Cristo en mí es lámpara a mis pies Dios es vida infinita y dicha vida es mi suministro por lo que no tendré necesidad de nada Dios me creó y me sostiene el amor divino lo ha previsto y provisto todo una mente un poder un principio una ley un elemento Él está más cerca de mí que mis pies que mis manos que mi propia respiración yo soy Espíritu Divino el Hijo de Dios y en la presencia de Dios vivo eternamente le doy gracias a Dios por la armonía perfecta gracias Padre que así es muy bien pues esto es lo que hemos preparado para el día de hoy si hay algo más todo está correcto yo quiero preguntarle algo si cuéntame ¿qué diferencia hay entre un teósofo y un metafísico? ok el teósofo estudia digámoslo así a Dios desde lo trascendente hasta lo inmanente o sea desde lo más lejano desde el universo hacia adentro y el metafísico trabaja desde adentro hacia afuera o sea nosotros pensamos y decimos Dios está dentro de mí por tanto yo puedo mover hacer solucionar y demás y el teósofo dice la solución Dios es el universo y entonces vienen y lo bajan y lo bajan y lo bajan más hasta descubrir que está dentro de ti ese poder interno entonces digámoslo así que somos lo mismo pero al revés volteado actualizados verdad metafísica sin lugar a duda tiene un componente de sabiduría teosófica pero ya muy actualizado y muy pues al día ¿no? igualmente veríamos los rosacruces los mazones y demás que eran escuelas ya de cierta antigüedad bueno en metafísica todo ese conocimiento se encuentra más que actualizado y demás solamente que nosotros hacemos esto público abierto todo el mundo puede estudiarlo todo el que quiera y listo ¿vale? muy bien pues con eso entonces cerramos esta actividad desde la Universidad Autónoma de Sinaloa en que